Amigos seguidores, en esta ocasión les muestro este divisor de potencia de dos salidas, de banda ancha, de 88 a 108 MHz, con un torneo de ajuste fino, lo tenemos en la frecuencia 101.5 MHz, con 1.01 de estacionaria, está perfecto. Vamos a ver, 41.4 dB de pérdida de retorno, está excelente, 49.6 Ohms, impedancia resistiva y capacitiva. Está ajustado, vamos a ver aquí el gráfico, ahí podemos ver como está ajustado a la parte de la frecuencia que la tenemos trabajando. Tenemos de 2, 4 y 6 salidas, soporta hasta 2000W, tenemos versiones para 1000W y tenemos versiones para 5000W. También tenemos una versión más pequeña para menos potencia, con conectores N, entrada en conectores ON, N y salida N. Esta es entrada 716, salida 716, también tenemos con entrada 7 octavos y salida 716 para potencia de entrada de hasta 5000W. ¡Suscríbete al canal!